Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Estamos en la presentación de Sergio Benito y Diego Gómez. Sergio, lógicamente, es un jugador que lleva aquí en Madrid casi toda su carrera, excepto cuando ya han alcanzado más edad. Lo conocemos perfectamente desde el rayo juvenil, delantero inquieto, delantero competitivo, delantero fuerte, con mala hostia también. Siempre ha hecho gol en todas las categorías. Es cierto que su carrera últimamente, pues quizás, a mi modo de ver, ha tenido demasiados saltos de una liga a otra, seis meses en un lado, seis meses en otro. Eso es muy difícil y más para un chico joven centrarse, pero tenemos muchísima ilusión puesta en él porque lo conocemos perfectamente porque es muy competitivo y creemos que es el gen del Fonlabrada. Y estoy muy contento de que esté con nosotros. A Diego, lógicamente, es un chico que no ha salido de Segovia hasta ahora, que ha competido allí, que ha ido evolucionando, que sabemos perfectamente cómo está este año, las cosas que nos puede dar, tanto este año como el que viene. Es un delantero con buena técnica muy fuerte, que tiene gol y además que creemos que puede mejorar incluso jugando en una categoría superior, estando con nosotros. Y bueno, pues como digo, creo que el estado actual del mercado, el estado de delanteros que podemos firmar económicamente como están muchos equipos o gran parte como nosotros, el 60 o 70% de la categoría. Sinceramente, estamos muy ilusionados y contentos de haber podido firmar a ambos, a los dos. Pueden jugar juntos perfectamente, puede jugar uno o puede jugar otro. Son complementarios, son buenos y bueno, pues esperemos que tengan suerte con las lesiones y que tengan la evolución que esperamos de ellos. Sobre todo, lo que he dicho antes, tienen talento, tienen juventud, tienen ganas, tienen hambre, eso es lo que se exige en el Folabrada. A partir de ahí, lógicamente, son delanteros, nos tienen que aportar en la medida de posibles goles para ayudarnos, pero es una responsabilidad de todo el equipo, ellos solos, tanto ellos como ningún delantero creo que de la categoría, ni siquiera Diony, que creo que es el mejor, es capaz de hacer goles por sí solo. Por lo tanto, creo que el equipo les tiene que ayudar, les tiene que surtir de balones y nosotros, si somos el Folabrada que aspiramos y hemos sido siempre y que queremos volver a ser, somos un equipo que va a tener ocasiones y que va a jugar mucho en campo contrario. Por lo tanto, bueno, pues que sean competitivos, que den todo lo que tienen, que estamos seguros que van a, que va a ser así y que aporten goles, lógicamente. Bueno, pues precisamente eso. Yo creo que nosotros, como he dicho anteriormente, volvimos a hacer el año pasado lo que hicimos anteriormente y nos salió muy bien, no ha funcionado y queremos que hacia donde va la evolución de la categoría, hay que tener piernas, hay que tener hambre, seguramente con mucho menos nombre que otros equipos, pero no por ello, tenemos que estar preocupados o acojonados. Perdón por la expresión. Yo creo que se demostró el año pasado, en los últimos quince partidos de liga, que fuimos un equipo con mucha gente joven, con gente que no era nada conocida la categoría y logramos quedar sextos en esos quince partidos. Bueno, yo creo que es un portero que, como todos sabéis, nosotros teníamos dificultad el año pasado en portería. El chico, yo lo conocía del Real Madrid, pero llevaba dos o tres años fuera de España. Era muy difícil poder decidirse. Le planteé venir a entrenar con nosotros y ver el estado en el que estaba. Como es un profesional como la Copa en Pino, pues enseguida es verdad que los primeros partidos le costó, hay que reconocerlo. Él también lo sabe porque venía de una inactividad grande, pero yo creo que fue de menos a más y creo que acabó dándole seguridad al equipo, que es lo que buscamos. Lógicamente tendrá que venir otro portero más porque queremos tener competencia en todos los puestos lo máximo posible. Lógicamente mirando muy de reojo el presupuesto, pero con Cranix, que renueve, estamos contentos y tranquilos. No, la realidad es que estoy en contacto diario con sus agentes y los jugadores. Son Santi Jara y David amigo. No hay por qué ocultarlo. Creo que lo mejor para todos es que este año nos estén con nosotros, que puedan evolucionar en otros equipos, que puedan mejorar, que puedan jugar, que se puedan sentir importantes y creo que lógicamente nosotros tenemos que tomar decisiones en base al rendimiento, en base a lo que esperamos de los jugadores. Ellos lo saben y creo que es mejor para todos que salgan. Bueno, pues Iván es un caso peculiar porque lleva muchos años formando parte de nosotros. Fue mi primer fichaje o mejor dicho nuestro primer fichaje en segunda división, pero es como todo. Nosotros tenemos que poner en la balanza todo, rendimiento, años con nosotros. Es un tío que le deseo lo mejor del mundo porque es que Iván da todo lo que tiene. Con sus virtudes, con sus defectos también, que hemos estos años intentado trabajar en ello y no es fácil porque va dentro de su personalidad. Es un jugador que lo ves entrenando y es una delicia. Es un jugador de superior categoría. Lógicamente luego compitiendo, pues a veces se pierden cosas que no sirven para nada ni a él ni al equipo, pero va con su personalidad. Es difícil cambiarlo por la edad que tiene y creíamos todos que era el momento, primero, por el salario que tiene, que era muy alto para nosotros y segundo, pues que la evolución que estábamos llevando en el Fuebla Brada, quizás todos, incluido Iván, al cual deseo muchísima suerte y forma parte del Fuebla Brada y siempre lo será uno de nosotros. Creo que le va a venir muy bien a Iván y le va a venir muy bien al Fuebla Brada. Sí, pero lo imposible. Lógicamente, Sergio Cubero, su aspiración es quedarse en el Eibán en segunda división o si no, ir a otro equipo de segunda. Diego lo mismo, está en Leganés. Por citarte algunos, es complicado. Álvaro igual, tiene un montón de ofertas, un montón de equipos que le quieren. Es difícil porque a veces, como ocurrió el año pasado, tenemos la suerte de poder adelantarnos o poder ver en ellos cosas que a lo mejor otros no han visto, pero yo creo que este año ya todo el mundo conoce a los tres jugadores. Todavía nos falta, nos falta intentar acelerar lógicamente las salidas para económicamente poder ir metiendo más gente. Nos falta otro portero, un par de defensas, algo en mediocampo también y algo también en la parte de arriba, sobre todo en banda. No, en el mercado es lo mismo. El hecho, ya lo expliqué el otro día, el hecho de que estén viniendo jugadores más rápidos que son más baratos y a lo mejor no son jugadores con más nombre, jugadores de categoría de segunda división, que son más difíciles. Bueno, nosotros hemos apostado por reconvenecer el equipo, por sentar las bases del futuro Fuella Arrada los próximos años y en ese sentido, pues cuando vas a por gente más joven y menos conocida, es más rápido firmarla. Aunque yo creo que es un gran proyecto, es un equipo muy humilde y desde el primer momento no le he venido. Bueno, creo que al final venir a un equipo de Madrid, de primera red y dar un salto más a mi carrera, pues siempre es bueno. Bueno, al final, desde el primer momento, mostraron publicidad por mí y bueno, al final también le agradecéis. Esperemos que esta temporada vaya bien. Pues un club que trabaja muy bien, es un club que intenta siempre llevar a los jugadores a lo más alto y nada, trabajar siempre. Bueno, pues al final sabemos los últimos años de Fuella Arrada, viene de hacer buenos años en el fútbol profesional, de defender. Es verdad que el año pasado al final no tuvo esa suerte o esa capacidad que hay que tener. Pero bueno, al final es un gran proyecto y desde el primer momento yo creo que vamos a ser muy competitivos. Pues una muy buena. No sé, todos los que pueda aportar, bienvenidos sean y buenos para el equipo. Bueno, pues lo primero es hacer una buena pretemporada, empezar bien y mirar con objetivos a corto plazo y no mirar más allá. Yo creo que lo que te digo, empezar bien la pretemporada, sentirse bien y empezar con buenos partidos, pues yo creo que es clave para que luego en el devenir de la temporada venga todo lo positivo que tenga que venir. Bueno, al final no le conozco, sí que sé quién es y sé que también vino de Legales B en Segunda Ref y el año pasado hizo una gran temporada aquí. Y bueno, no sé si es el espejo de dónde mirarme, pero está claro que él hizo una gran temporada y por qué no yo hacer la misma. Vale. Lo vale. Lo vale, Lidón. Gracias por ver el video.